Hey yo, familia, es JC1, el poeta, un track del 2004, aquí en el 2009, todo por amor a la poesía Si me enamoro, que el corazón me avise, querer quererte y sin querer te quise Nada más feliz quisiera hacerte y tú ya sos concedente, por siempre mirarte, abrazarte De calcio te canto pa' mi amor expanderte, mejor amigo, me ayude cuando estás en esto No puedes retrocederte, de Jason mi boy y lo represento en arte, dibujarte unos iris en un estandarte Y estar en parte es tu nombre, una palabra de estrella, me ilumina una estrella como un diamante sella Mi mente, mi pensamiento en ti se sella, que mentalidad es aquella, se funde en Marsella con la mujer más bella Una lluvia intensa y gotas en mi cara, me quito la máscara y lucho por la vida que me encara No me interesa vivir la vida máscara solo, quiero besarte y compartir la vida que nos depara Una lluvia intensa y gotas en mi cara, me quito la máscara y lucho por la vida que me encara No me interesa vivir la vida máscara solo, quiero besarte y compartir la vida que nos depara Estudio esta cultura, amarte es mi licencia pura, sentí alrededor, mi vida es basura Por estar contigo aguantaría cualquier tortura, doble H en la estructura, conciencia pura Tu amor va más allá que las altas escrituras, somos lazos sin ruptura, invencible ante cualquier atadura Mi altura, no tengo mi postura, fuerte invasión, padrino de colegiadura B-boy, de dormestradura, hablo de revolución como de la vida dura Como el final, lo improviso sin lectura, más allá de mi cantera Quiero mantener la línea de esta carretera, pasión certera, más firme que una cadena hotelera Le pongo amor a mi palabra, como el panadero a la telera Formar siglos de rap en mi era, esa es mi carrera Sin ti, soy de una loquera, espero la palabra del doctor o la pantera Escucharon que mi nuevo tema, nació sin condena Nena, envenena mi pena, me mantengo alerta con una antena Con mi mano en la cadena, la cadena Hacer rap es más barato por docena Desde pequeño como apenas, hip hop en las venas Y sin él, mi sangre se quema Se quema, sin blasfema en el tema Pero cuando tengo dos abiertos crema Normal, llevan problemas, sigo entre llenas Me gustaría verte, invitarte a una cena No hacerme llena, siento contigo como cuando sueño con la luna llena Un avión que intensa y gotas en mi cara Me quito la máscara y lucho por la vida que me encara No me interesa vivir la vida más cara solo Quiero besarte y compartir la vida que nos depara Y me gustaría compartirla contigo